Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante en las emergencias médicas. Vamos a hablar acerca del manejo de la vía aérea en la emergencia médica. Soy el Dr. Edwin Maldonado y el día de hoy vamos a hablar del manejo de la vía aérea. Bueno, algunas de las redes sociales donde nos pueden encontrar a través de las diferentes plataformas en YouTube, como Dr. Edwin Maldonado, en Facebook, en Instagram y en nuestra página de Telegram, Entrenamiento en Emergencias Medirred, en nuestro blog de Aeromedicina y Cuidados Críticos y en nuestro podcast como Edwin Maldonado, Más que Salud. Y en Twitter como Dr. Edwin Maldonado. Bueno, el objetivo acerca del curso de entrenamiento en emergencias médicas, en este capítulo vamos a hablar acerca del manejo de la vía aérea. Vamos a hacer una revisión anatómica y funcional y vamos a hablar, a precisar acerca de la definición de la vía aérea difícil y la vía aérea fallida, haciendo énfasis en el manejo básico de la vía aérea para posterior progreso a la vía, al manejo avanzado. Entonces anatómicamente, funcionalmente, anatomía funcional, vamos a describir, este es un corte que tenemos en nuestro maniquí, en nuestro simulador, tenemos la fosa nasal, las narinas, estamos viendo una narina, entonces el orificio de la narina y la parte del cartílago, del tabique nasal. En esta parte vamos a tener lo que sería el paladar, la parte de acá, la de la cavidad oral, el paladar, que sería como lo que divide lo que es la fosa nasal con la cavidad oral y la orofaringe. Acá, esta estructura corresponde a la orofaringe y por atrás, por la parte posterior, a la nasofaringe. Bajando, en la base de la lengua, vamos a tener aquí como una campanita la úgula, en esta parte de aquí, y más a posterior tenemos lo que divide, tanto la vía aérea como lo que divide de la vía aérea y de la vía digestiva. Entonces, nosotros vamos a encontrar la epiglotis, que es la estructura anatómica que se abre para que pase el aire y se cierra cuando nosotros deglutimos o tragamos. Por la parte anterior, vamos a encontrar los cartílagos, tanto el cartílago tiroides como el cartílago cricoides, y en medio vamos a encontrar que es entre ambos cartílagos un lugar muscular que se forma como un bolsillo, que generalmente ahí utilizamos cuando queremos hacer nosotros lo que sería la punción crico-tiroidea con aguja, en el caso del manejo de un atragantamiento. Entonces, sería básicamente la parte en un corte transversal. Y en la parte frontal, vamos a ver la cavidad oral, desde los labios, la dentadura, en el caso de que tengan una dentadura completa, y en el caso de que tengan una dentadura postiza, estamos hablando de que estos nos permiten a nosotros hacer un cierre anatómico cuando estamos haciendo el manejo básico de la vía aérea. Pero cuando ya estamos haciendo un manejo avanzado de la vía aérea, entonces lo que hay que hacer es retirarlos, retirar la dentadura postiza, o sea, lo que tienen puente, plancha, para poder nosotros hacer la laryngoscopía y poder visualizar el trayecto hasta ver la epiglotis, pasamos y ahí vamos a introducir el tubo en la cavidad, el agrofaringe, ¿no? Entonces, tenemos la úgula, cuando, ahí más adelante vamos a hablar de unos indicadores o predictores de vía aérea difícil, vemos hacia los costados, van a encontrar que se van a encontrar las amígdalas, tanto en la pared, el paladar, paladar duro, paladar blando, y hacia más hacia atrás hablábamos de la óvula. Esto tomamos como referencia anatómica cuando hacemos la laryngoscopía, ¿no? Llegar hasta esta base y ahí hacer una especie de fuerza girando hacia la izquierda, que esto nos va a permitir que esto se levante y se pueda visualizar con el laryngoscopio. Cuando nos toque hacer la práctica, ahí vamos a poder hacer la demostración con el simulador que tenemos inicialmente, ¿no? Entonces, ya desde otro plano anatómico, vamos a ver, hablábamos de los cartílagos, ¿no? Tanto el cartílago, el cartílago cricoides como el cartílago tiroides, ¿sí? Entonces, vamos a ver anatómicamente la diferenciación y en medio tenemos la membrana cricotiroidea que está cubierta por los ligamentos, hay músculos. Aquí, esta región anatómica, nosotros podemos utilizarlo para hacer la punción cricotiroidea. ¿Y cómo me doy cuenta en la clínica, o sea, en la práctica? Entonces, yo lo que voy a hacer es, en el caso de los hombres, ¿vieron? La manzanita de Arán, que es esta prominencia que vamos a visualizar aquí, llevamos con nuestra mano hasta esa región y empezamos a deglutir, a pasar la saliva y vamos a ver que se forma una especie de una cavidad, es decir, una parte cóncava en esa región, ¿no? Entonces, ahí donde se forma esa cavidad, ingresamos, en el caso de querer hacer una incisión con una aguja, el tema de una punción cricotiroidea, se hace una punción en 90 grados, ¿sí? Hacia adentro directamente y, bueno, se supone que nuestra jeringuita de 5 centímetros o de 3 centímetros lo hemos cargado con la mitad de solución fisiológica y al aspirar, pues les van a aspirar aire, entonces se supone que ya está en vía aérea, ¿no? Esto es la aguja, lo que vamos a poner ahí es una brándula o avocato, como lo llamen ustedes, que generalmente agarramos uno de los más gruesos, uno 18, 16 o 14, una vez que se rompe, se rompe como si fuese un cartoncito, aspiramos, vemos que sale aire, direccionamos hacia la parte del tórax y sacamos todo lo que es el metal, queda solamente lo que es la parte plástica y por ahí vamos a tener una vía accesoria para poder ventilar al paciente, ¿no? Entonces tenemos las referencias anatómicas, decíamos que nosotros cuando hacemos la laryngoscopía llegamos con el laryngoscopio hasta la base del epiglotis y hacemos un giro lateral, hacemos un poco de presión, giramos a la izquierda y vamos a poder visualizar ahí lo que son las cuerdas bucales y aquí es por donde va a entrar el tubo, ¿no? El tubo, el tubo. Entonces eso es a manera general de referencia. Después cuando hacemos el manejo de la vía aérea empezamos desde lo más básico, ¿no? ¿Y cuáles son los dispositivos de suministro de oxígeno? Entonces aquí vamos a tener muchos dispositivos de suministro de oxígeno o de aporte de oxígeno suplementario para nuestro paciente. Empezamos con los sistemas de bajo flujo y ahí encontramos las cánulas nasales, las punteras nasales o como lo determine o lo llamen en su país. Entonces aquí tenemos dos punteras nasales o sea que van a cada una de las fosas nasales y vamos a suministrar oxígeno en función a la cantidad o a los litros de oxígeno que le demos. El oxígeno por cánula nasal es un sistema de bajo flujo que podemos dar hasta 4 litros. Entonces por cada litro, si ustedes se dan cuenta, en el medio ambiente tenemos un oxígeno lo más cercano al 21% de concentración de oxígeno, ¿sí? Entonces cuando nosotros le damos un aporte de un litro le estamos dando un aproximado de 3 a 4% de oxígeno. Entonces con un litro llegaría con, si sumamos 3, al 21 que ya tenía el paciente, con un litro le estamos dando una reacción inspirada de oxígeno de 24%. Si le damos dos litros, recuerden que 21 hay en el medio ambiente y a este le estamos aportando dos litros. Ese aporte de dos litros nos va a sumar un 8%, un 6%, porque decíamos que por cada litro aumenta de 2, perdón, de 3 a 4%, ¿no? Si al paciente le estamos dando 4 litros por cánula nasal, entonces 4 por 3, 12, ¿no? Si ya teníamos 21 más 12, podríamos darle entre 21 más 12, entre 33 a 36% de oxígeno. Decíamos que es de 3 a 4 litros por cada, de 4% por cada litro, ¿sí? Entonces ya cuando queremos suministrar un poco más de oxígeno, utilizamos las máscaras simples, aquellas que no tienen reservorio, ¿sí? Y vamos a darle un soporte o un suministro adicional más o menos entre 5 a 8 litros, 9 litros, inclusive podemos darle hasta 9 litros, ¿no? Entonces cuando le demos, por ejemplo, 5 litros, 5 o 6 litros, estamos dándole un aporte de oxígeno con una fracción inspirada de oxígeno de un 40%. Estos 5 o 6 litros lo vamos a sumar al 21 que hay a aire ambiente y en total el paciente estaría recibiendo una fracción inspirada de oxígeno del 40%. Es decir, que estamos dando un apoyo de suministro de oxígeno del 40%. Si le damos 8 litros, podemos llegar hasta un 60%. Si eso no es suficiente para el paciente, entonces tenemos que hacer un aporte adicional de oxígeno. Y para eso vamos a utilizar las máscaras con reservorio. Una máscara con reservorio es un dispositivo que más adelante les voy a mostrar que tiene una bolsa. Esa bolsa, cuando no se consume el oxígeno directo, se almacena ahí. Por eso es reservorio. Para que la próxima inspiración que haga el paciente, de ese almacén sale el oxígeno, ¿no? Y con esta máscara con reservorio podemos llegar hasta un 90%. Es casi imposible llegar a un 100%, pero es más o menos una referencia, ¿no? Ya cuando hablamos de sistemas de alto flujo, estamos hablando de máscaras especiales o de gafas nasales que van a ocupar casi el... más del 60% del lumen de la cavidad de las fosas nasales. En el caso de las gafas nasales, que van directamente, ¿sí? Dentro de los orificios de la nariz se ocupan más del 60% del oxígeno. Entonces, ya no está con una máscara, sino está con unas punteras, pero esas punteras se introducen dentro de las fosas nasales y ocupan casi más del 60% de la cavidad de la fosa nasal. Entonces, aquí el suministro puede darse un poco más, inclusive 15 litros, ¿sí? Y cuando estamos con esas máscaras especiales, podemos dar un aporte de hasta un 60%. Entonces, son sistemas que son un poco más especializados. Y aquí decía, ¿no? Las cándulas o punteras nasales, esta es la punteras nasales, que tiene un regulador en la parte más alta, y esto se pone en la nariz, en ambas fosas nasales, y con 1% llegamos al 24%. Sabemos que en aire ambiente tenemos un 21%, con 5% llegamos a 60% y vamos a ir sumándolos. Si yo quiero darle más oxígeno, las cándulas nasales ya no me dan el soporte más. ¿Por qué? Porque el aire se va a ir, el oxígeno se va a ir a través del aire, ¿no? Se va a esparcir a través del aire. Entonces, por más que yo le dé 6, 7, 8, 9, 10 litros, solamente se va hacia los pulmones un 40%. Si utilizamos una máscara de oxígeno simple, podemos darle entre 5 a 8 litros y podemos llegar a una capacidad de hasta un 60% de oxígeno, de concentración de oxígeno. Y si utilizamos una máscara con reservorio, ya estamos hablando de más alto flujo, ¿no? Entonces, estamos hablando de poder darle volúmenes entre 9, 10, hasta 12%, inclusive, pues, le damos un poco más, ¿no? Podemos llegar a darle 10, 12 litros, 15 litros, en caso de que no dispongamos, una máscara con reservorio de no reinhalación, ¿sí? Entonces, aquí, la máscara con reservorio de no reinhalación tiene una válvula, a través de esa válvula sale el CO2 y solamente se absorbe oxígeno, ¿no? Y a través de la válvula se dispone el CO2. Después teníamos otros dispositivos que habíamos dicho que son las cánulas de alto flujo que no tenemos en la imagen. Entonces, para los dispositivos de la vía aérea avanzada ya tenemos que emplear otros elementos, como por ejemplo, lo más básico, ¿no? Una mascarilla que va conectada a un dispositivo, a una válvula y a una bolsa, que por eso toma el nombre de bolsa, válvula, máscara, máscara, la válvula y la bolsa, que se hace el bolseo y, bueno, hay algunas marcas que hablan del ambú, por ejemplo, ¿no? Que inicialmente tenía ese nombre, después fue patentado por una empresa, entonces ahora corresponde y es una marca. Y el dispositivo tomó el nombre de dispositivo bolsa, bolsa, válvula, máscara. Después tenemos las máscaras laringias, como esta de acá, que es muy fácil de utilizarlo. Desinflamos esto para ver si este tiene la capacidad de sacar el aire. Lo volvemos a inflar para ver que no esté permeable o rota y lo desinflamos o lo inflamos parcialmente nomás. Entonces, para que lo hemos probado, después lo lubricamos y lo vamos a utilizar cuando hagamos el manejo de la vía avanzada. El combitubo son dos tubos que vienen en paralelo que esto se hace una intubación a ciegas, ¿no? Porque tal vez nos podamos equivocar con la máscara laringia utilizando la técnica adecuada, pero con este no hay falla porque ya puede agarrarse al primer tubo o el segundo tubo. Aquí combitubos son dos tubos que van juntos, adicionados. Después tenemos la cobra, el aigel, que es el más común. Con la máscara laringia y el aigel son los más comunes. Y después tenemos los tubos de intubación orotraqueal, ¿no? Que vienen en diferentes números. Pueden ser 6, 1,5, 6, 7, 7,5, 8, 8,5, 9 y vamos a emplearlo depende del tamaño del paciente, ¿no? Otros dispositivos de manejo de la vía aérea tenemos lo que son las cándulas, ¿no? Las cándulas, tenemos las cándulas, las cándulas nasales, ¿sí? El manejo es para aquellos pacientes que están inconscientes, que no pueden proteger la vía aérea y que en este momento no tenemos algo más para manejarlo, ¿no? O aquellos pacientes que tenemos en una situación crítica y no hemos podido llegar al hospital o que estamos preparando, no sé, el ventilador, estamos propagando alguna droga para hacer la sedoanálgese y poder ventilarlo mientras le podemos poner lo que es una cándula nasal. ¿Y cómo se mide? Midemos desde la comisura, desde la base de la nariz hasta el óvulo de la oreja y eso es el tamaño, viene por números, el tamaño que vamos a utilizar cuando pongamos la cándula nasal en el paciente, ¿no? Entonces tenemos de diferentes tamaños ¿Cómo yo escojo el guirosor? Dicen, ¿no? Para poder ponerle un paciente. Hay varias técnicas que hacemos como referencia. Una es por el tamaño, ¿sí? Medimos desde lo que sería la comisura labial hasta el óvulo de la oreja o de la fosa nasal hasta el óvulo de la oreja y el segundo hay alguna bibliografía que habla también como referencia que podamos medirle con el último dedo, el meñique del paciente, ¿no? No el mío, sino del paciente que podría tener como referencia en el tema del diámetro que estamos hablando, ¿no? En el tamaño comisura labial al óvulo de la oreja, ¿sí? Entonces más o menos eso es lo que nos va a ayudar. Y existen otras cándulas orofaringias que también vienen enumeradas y les decía que nosotros vamos a medir desde la comisura labial hasta el óvulo de la oreja, comisura labial hasta el óvulo de la oreja y esa sería la que vamos a utilizar en el paciente, ¿no? Tanto las orofaringias como las nasofaringias. Estas, las orofaringias son de estructura rígida, las nasofaringias son de una estructura gomosa, suave, ¿sí? Entonces aquí tenemos una medición de la cándula orofaringia de la comisura labial hasta el óvulo de la oreja, ¿sí? Desde la comisura labial hasta el óvulo de la oreja. Lo mismo aquí de la comisura labial hasta el óvulo de la oreja que es una imagen que hemos tomado de los amigos de Diansef. Un saludo para ellos. Entonces, esta es la técnica como se pone el Eijel, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer solamente es bajar el mentón. Esto está preinflado un poco, ¿sí? No está totalmente inflado, pero lubricamos y lo que vamos a hacer es con un dedo lo vamos a empujar, ponemos, agarramos aquí de esta parte y acompañamos, ¿sí? Con nuestra, este es solamente hasta que se introduzca. Después nuestra mano tendrá que ir aquí y va a ir acompañando el trayecto de la vía aérea. Estas son las partes. La almohadilla no, tiene una almohadilla no inflable y después tiene un soporte en el, en el, para que vaya en la epiglotis, ¿no? Esta es la parte que va en todo lo que es la vía aérea, la orofaringe y esto se va a estabilizar a nivel de todo lo que es la orofaringe y esto de atrás va a ir conectado ya sea a nuestro AMBU o va a ir conectado ya sea a nuestro ventilador mecánico. Recuerden que estos dispositivos son transitorios, ¿qué quiere decir transitorios? Mientras nosotros podamos hacer, qué sé yo, podamos poner un ASEMAN que es, vieron esa, que hay un dispositivo largo que es maleable para poder introducir por acá y llegar a la vía aérea y después desinflamos o le sacamos el aire y podemos poner el tubo. Entonces, este es un dispositivo de emergencia cuando nos es difícil manejar la vía aérea o cuando estamos en la atención prehospitalaria porque ya cuando llegan al hospital se nos cae. Entonces, la posición en la que va no es lo mismo, en la posición en la que va los dispositivos no es lo mismo. Hablamos de vía aérea básica cuando no llega a atravesar la epiglotis y hablamos de vía aérea avanzada cuando nosotros vamos a ir a través de las cuerdas vocales y vamos a atravesar o vamos a llegar hacia la, vamos a traspasar o vamos a pasar la epiglotis. Entonces, la pregunta sería ¿hasta dónde considera usted que es una vía aérea básica y a partir de dónde considera que está haciendo una vía aérea avanzada? La vía aérea avanzada se considera cuando nosotros llegamos a atravesar o atravesar la glotis. Eso es una vía aérea avanzada. Mientras antes la cándula orofaringea y la nasofaringea se consideran vía aérea básica. Aquí está haciendo un proceso de laringoscopía que corresponde a un personal entrenado que está cubierto este es en un hospital está estéril utilizando guantes estériles con la mano izquierda está utilizando el laringoscopio hace la laringoscopía entra presionando suave buscando decíamos que vamos a buscar la base de la epiglotis una vez que encontramos la epiglotis vamos a hacer un poco de fuerza y vamos a girar hacia la izquierda para que nos dé espacio del lado derecho y poder introducir el tubo este tubo está aquí con una guía la guía es de aluminio es maleable que eso nos va a permitir que sea un poco más rígido lo que es el tubo el tubo es más maleable es más frágil que se puede doblar cuando encuentra o choca sobre una pared entonces el profesional de la salud está aquí protegido tiene su mascarilla está haciendo protección de la vía aérea para no poder contagiarse de alguna enfermedad con el paciente entonces eso corresponde a la vía aérea básica y vía aérea avanzada cuando nosotros hemos querido intubar al paciente y hemos fallado y cuando cómo hacemos o cómo defendíamos eso de vía aérea difícil la vía aérea difícil es algo a lo que uno se anticipa y cómo mido o sea qué parámetros yo voy a medir para pensar que voy a tener una vía aérea difícil entonces voy a presentar algunas referencias bibliográficas algunos scores que ustedes van a tomar como referencia para predecir la vía aérea difícil uno se anticipa la vía aérea fallida es algo que uno experimenta yo ya sé que voy a tener una vía aérea difícil mi plan A será pues el tubo endotarqueal mi plan B será un EIGEL o una o hacerle no sé seguir ambuceando o hacerle una cricotiroidotomía una punción cricotiroidea con aguja o una cándula debo tener además del plan E plan A perdón un plan B un plan C un plan D varios planes por si llega a fallar ya de plano nosotros hemos o preoxigenamos lo vamos a hablar cuando hablemos de secuencia de intubación rápida preoxigenamos y tenemos nuestro dispositivo bolsa válvula máscara bambú a mano mientras no podamos intubarlo vamos a continuar entonces vía aérea difícil ventilación con lo que es el dispositivo bolsa válvula máscara haciendo un cierre en CIE vamos a continuar ventilándolo entonces el dispositivo lo que vamos a poner cuando no podemos intubarlo es un dispositivo supraglótico que eso entra fácilmente que no necesitamos ser tan experimentados la laringoscopía cuando vamos a predecir una vía aérea difícil cuando con laringoscopía no logramos ver la epiglotis y va a haber múltiples intentos que estamos hablando mayor a tres intentos en el momento de la intubación para determinar que nuestro paciente es vía aérea difícil estamos hablando de un personal entrenado un personal que ya tiene mucha experiencia intubando no en un aprendiz porque si es una persona aprendiz y no tiene el acompañamiento suficiente le va a ser muy difícil intubar entonces eso no es una vía aérea sino ya un personal entrenado dentro de la epidemiología de la vía aérea difícil hablamos que la incidencia actual global de laringoscopía en intubación difícil es del 1.5 al 8% de todos los pacientes que se hace anestesia general es decir para los anestesiólogos la intubación fallida es menos frecuente entre el 0.1 al 0.3% de los pacientes que han sido programados en cirugías la incidencia de intubación y ventilación con máscara facial imposible es casi excepcional de 1 a 3 cada 10.000 pacientes entonces vamos a encontrar nos vamos a encontrar en la práctica con alguna vía aérea difícil si por eso es que se recomienda cuando nosotros hagamos la intubación orotraqueal siempre tiene que estamos y cuando hayamos hecho el cálculo o predicción de vía aérea difícil de que cuando nos tengamos o estemos frente a una vía aérea difícil de poder estar acompañados de nuestro máximo exponente es decir de la persona que más experiencia tiene manejando la vía aérea difícil para que él pueda hacerse cargo del manejo entonces decíamos que la vía aérea difícil nosotros nos preveemos es decir que nosotros nos adelantamos identificamos y para eso vamos a tener un plan A de ventilación ya tanto en la secuencia rápida de intubación es decir manejar la la premedicación la oxigenación este la inducción la sedación la relajación etcétera paso número 2 si yo no puedo intubarlo debo preparar un plan B y el plan B no necesariamente tiene que ser quirúrgico y decíamos mientras no lo puedo intubar lo voy a hacer tracción frente mentón sigo ambuseando o bolseando y después le pondré un áigel una cándula nasofaringia una orofaringia o un dispositivo con bitú o un supraglótico cualquiera que me permita manejar la vía aérea no necesariamente tiene que seguir intentando ventilando si ya vemos que el máximo exponente no puede intubarlo en 3 veces dejamos no hay que dematizar la glótis pasamos a otro dispositivo como un supraglótico y a través del supraglótico pasamos un áigel y a través de eso lo vamos a ventilar entonces la vía aérea fallida es la incapacidad para mantener una aceptable saturación durante o después de uno o más intentos fallidos de la ringoscopía 3 intentos de intubación o no tracheal fallidos realizados por un experto eso es lo que estábamos hablando entonces la identificación de una vía aérea difícil primero vamos a hacer ventilación bolsa válvula máscara vamos a intentar la ringoscopía para intubarlo si no no podemos te decíamos que tenemos un plan B que serían los dispositivos supraglóticos y si eso no alcanza vamos a hacer una cricotiroidotomía ya sea una punción con aguja o una incisión la idea de ventilar es de que podamos hacer un sellado al paciente hermético para que podamos nosotros cuando ventilemos toda la cantidad de aire que nosotros hemos puesto a través del dispositivo bolsa válvula máscara vaya hacia el pulmón entonces lo regulamos la válvula con un pit con una presión positiva al final de la expiración lo suficiente como para que mantenga oxígeno ahí y pueda generar intercambio gaseoso entonces debemos hacer un sellado hermético entonces hay algunos predictores de vía aérea difícil como por ejemplo un sellado deficiente en aquellas personas que no tienen la dentadura completa en aquellas personas que están muy caquéxicas en los obesos que el cuello es muy corto entonces cuando nosotros queremos hacer presión está como la vía aérea doblada no está alineada pueden ser los adultos mayores que generalmente decíamos que tienen poca masa muscular o tienen falta de dientes aquellas personas que están totalmente rígidos que adoptan una posición viciosa algunos otros predictores que podamos fijar nosotros como por ejemplo el comar aquí nos vemos cuando ustedes tienen un grado 1 van a ver lo que es la epiglotis solamente la piden que abra la boca y ustedes ya pueden ver la vía aérea si en un grado 2 van a ver la úgula pero ya se va a ver poquito lo que es las cuerdas bucales en la epiglotis pero las cuerdas bucales ya no se están visualizando y en un 3 solamente van a lograr ver la úgula en la parte de arriba ya no se va a ver el orificio de acá de lo que corresponde a la orofaringe y en este caso ya están viendo aquí las cuerdas bucales y aquí la epiglotis y aquí ya no se ve nada solamente van a ver en la parte superior lo que es la úgula y en el grado 4 la lengua cubre todo el orificio y van a ver en la parte posterior lo que es el paladar entonces eso ya no es un predictor de una vía aérea difícil porque no van a poder pasar el tubo van a hacer una intubación a ciegas y ahí necesitamos de otros dispositivos como video laringoscopía que nos puede ayudar a que podamos hacer una visualización sin tener que hacer tanto esfuerzo la laryngoscopía e intubación difícil bueno se realiza por personal entrenado y experto si tiene que el paciente tener decíamos en la secuencia rápida de intubación preoxigenación la medicación tiene que ir a hacer una buena inducción con el fármaco que sea de elección para el paciente después hay que sedarlo si hay que dormirlo al paciente dependiendo de la patología que tenga el paciente vamos a utilizarlo imaginen un paciente que está hipotenso no podemos utilizar Propofol entonces iremos por otra droga como Midasolar y en paciente hipertenso podremos utilizar Propofol etcétera dependiendo de la patología que tenga que lo vamos a hablar en la secuencia de intubación rápida entonces vamos a hacer la adecuada relajación del paciente estos pacientes decíamos ya de por si tienen una vía aérea difícil entonces lo vamos a relajar y con que fármacos lo vamos a relajar hay muchos fármacos para que podamos nosotros utilizar en la secuencia de intubación rápida para que el paciente no nos genere una resistencia cuando intentemos introducir el tubo vaya con más facilidad manipulación de la laringe que sea adecuada la pala o la hoja del laringoscopio tiene que ser del tamaño adecuado entonces tomamos como referencia la parte decíamos donde está el cartílago cricoides y tiroides hasta ahí tomamos como referencia porque si agarramos una hoja muy pequeñita no vamos a poder visualizarlo y si agarramos una hoja muy grande lo que va a hacer nos va a estorbar cuando querramos pasar el tubo el tipo de pala no es lo mismo una pala que es curva que una pala recta entonces también en la recta generalmente utilizamos en los pediátricos entonces aquí tenemos otros predictores aquí la regla de 3-3-2 que nos dice o nos predice si la vía aérea va a ser difícil 3 en la cavidad oral que corresponde ponemos 3 a través de dedos en la boca 3 entre lo que es el mentón y la base y 2 entre la base y lo que es el cartílago cricoides entonces cuando tiene esas dimensiones es una vía aérea que es fácil o no es una vía difícil de intubación cuando no se cumplen estos criterios entonces estamos hablando frente a una posibilidad de una vía aérea difícil tenemos otro score que es el score de Malampati que como el Comar el de Malampati en el clase 1 vamos a ver todo lo que es la orofaringe con que abra la boca vamos a ver la úvula y desde atrás podemos visualizar lo que es la epiglotis inclusive las cuerdas vocales en una clase 2 se visualiza la úvula ya está más presente y está colgándose en la parte medio vamos a ver el paladar tanto duro y terminamos de ver en la parte muy atrás posterior lo que serían las cuerdas vocales o la orofaringe y en la clase 3 ya la úvula casi no se ve casi está cubierta y en los costados vamos a ver una conexión hacia la parte posterior del paladar pero vamos a ver que aquí ya casi no se puede visualizar y en la clase 4 está totalmente cerrado el paladar tiene una comunicación o choca o se pierde con la lengua entonces aquí en estos pacientes estamos prediciendo como no logramos visualizar que vamos a tener una vía aérea difícil imagínense un paciente de un cuello corto un paciente obeso con un índice de masa corporal superior a 35 con un cuello corto y vamos a ver la lengua muy grande la macroglosia nos va a costar ventilarlo entonces para eso tendremos que tener un plan B y un plan C por lo menos la laryngoscopía e intubación difícil decíamos que la obesidad hace que el cuello del paciente se vea un cuello corto y que no sea tan móvil entonces eso nos va a dificultar bueno hay muchas que nos puede hacer mucha información que nos puede hacer predecir la vía aérea difícil como la poca movilidad de la columna cervical que el paciente tenga disfonía etcétera una voz ronca gruesa que sea obeso etcétera hay muchos factores pero lo que nosotros vamos a ver es el mal empate y el cómic otras situaciones en que la vía aérea está difícil que el paciente haya tenido un trauma entonces ustedes ven son cándulas de nasofaringes que nos permite ventilar hasta que podamos nosotros poder hacer una laryngoscopía y poder manejar la vía aérea hay situaciones en las que vamos a tener una apertura oral restringida por algún tipo de trauma en la que va a tener una obstrucción por ejemplo en un tumor en la orofaringe disrupción o distorsión de la vía aérea por un explosivo rigidez pulmonar o cervical que el paciente es un paciente postrado o que o vicioso una posición viciosa que no podamos alinear los ex al momento de intubarlo entonces en estos pacientes vamos a evaluarlos y hay que pensar también decíamos en un plan B en un plan C como por ejemplo sería una cricotiroidotomía hacer una incisión quirúrgica y por ahí pasarle la cándula de tracheostomía y por ahí vamos a ventilarlo al paciente entonces eso eso es como una alternativa en aquellos pacientes por ejemplo que han tenido un trauma y aquí tienen un hematoma que está comprimiendo la vía aérea aquellos pacientes que son tan obesos que el cuello es muy cortito aquellos pacientes que tienen un tumor a nivel cervical o a que tengan cualquier otra enfermedad que comprima la vía aérea entonces hay que pensar en respiración a través de un plan B como no se puede pasar el tubo por otra que vamos a pensar en una cricotiroidotomía una punción con aguja una punción cricotiroidea con aguja entonces la vía aérea difícil debe preverse vimos algunos scores como el de el malampati el comancar y otros que nos puede hacer predecir el lemon hay otro que nos puede hacer predecir que la vía aérea va a ser difícil entonces nos adelantamos con un plan B con un plan C para que no nos los pacientes no se compliquen no se nos mueran es fundamental definir vía aérea difícil de la vía aérea fallida conclusiones la decisión de intubación orotraquial debe de basarse fundamentalmente en criterios clínicos o sea yo aquí lo voy a intubar en una escala de coma de Glasgow menor o igual a 7 o aquel persona que tiene un deterioro neurológico muy rápido hace 5 minutos vino estaba con 13 en la escala de coma de Glasgow lo valoro 5 minutos después ahora está con 11 o con 10 entonces es muy rápido la evolución o el deterioro del paciente hay que ventilarlo para hacer protección de la vía aérea aquella persona que no tiene ningún tipo de esfuerzo o de estímulo aquella persona que no puede manejar la vía aérea etc aquella persona que está hemodinámicamente inestable que está en una insuficiencia respiratoria aguda grave etc hay muchas indicaciones que lo vamos a ver cuando hagamos secuencia de intubación rápida entonces en ausencia de predictores de la vía aérea difícil la secuencia de intubación rápida es el método de lesión para establecer la vía aérea de situación de emergencia muchas veces nos pasa nosotros en la emergencia cuando estamos trabajando en la emergencia los emergentolos que viene un paciente con un Glasgow de 3 o 4 en 15 y los pacientes no necesitan que hagamos premedicación con preoxigenación nos alcanza porque no tienen respuesta a ningún tipo de estímulo entonces en estos pacientes hacemos una vía aérea ultra rápida porque nos obviamos varios pasos y protegemos la vía aérea de frente la imposibilidad de intubar y ventilar implica el establecimiento de una vía aérea quirúrgica decíamos que si no puedo ponerle una cánula orofaringia o un combitubo no le puedo poner un dispositivo de vía aérea avanzada de fácil acceso como el combitubo o la máscara laringea entonces o el EIGEL entonces debo pensar en una vía aérea quirúrgica una cricotiroidotomía ya sea por punción o quirúrgica entonces el manejo de la vía aérea en la parada cardiorrespiratoria es muy importante primero iniciamos haciendo las compresiones torácicas una vez que tenemos todo el equipo identificamos la causa del paro si es un ritmo desfibrilable o no chocamos al paciente y en ese espacio de tiempo podemos aprovechar para hacer el manejo de la vía aérea entonces bueno para los alumnos que han estado conectados si no para los que no quedan grabados ya saben que lo pueden revisar para que podamos seguir hablando en el siguiente tema vamos a hablar de la secuencia de intubación rápida y las indicaciones de intubación bueno muchas gracias si no hay ninguna pregunta si tienen alguna pregunta lo vamos respondiendo en el chat y si no hay ninguna pregunta pues queda para que puedan hacer la revisión ustedes gracias gracias Gracias.